Bueno, agradezco la invitación. Para hablar de Kafka, la pena y el derecho en Kafka, en el proceso específicamente, la verdad que fue una alegría entrar a este mundo y hacer esta especie de inversión. Porque venía de trabajar, yo le había contado a Vite, gracias a FIKE, venía de trabajar la caída del Imperio Otomano. Vengo de salir de esa situación, del análisis y el estudio de la caída del Imperio Otomano. Y entonces, inmediatamente, ahora con Kafka, me encuentro con la caída del Imperio Austrohúmago. Es decir, hay algo seguramente que nos lleva a estas zonas de las caídas imperiales. Y todo lo que eso implica con la caída del poder, pero también todo eso que después de López y Guatarría estudiaron en Kafka específicamente, que es la desterritorialización. Que no es una palabra cualquiera, sino que implica ese territorio que se disemina, pero junto con el territorio, una lengua, una posición religiosa, en fin. Primero, hablar de literatura y derecho. Tanto gusto me da hacer esta conexión y este ángulo tan específico. Ya, quizás, ustedes estén más a tono con Marta Nussbaum y todo lo que ella introdujo en relación a la literatura y el derecho. Lo que los jueces tendrían que saber o acercarse en relación a la literatura para tener un grado mayor de piedad, misericordia, además de esta misión de los justos, sino que también lo misericordioso y la piedad que se enseña muchas veces con la empatía que aparece, con la sensibilidad que aparece cuando uno lee una obra de arte, una obra literaria, una ficción, que el lector se siente con empatía y entonces puede saber más de ciertos personajes. Esto Marta Nussbaum lo extiende y también a su aos, es decir, varias juristas toman la literatura como lugar de entrenamiento sensible para el derecho para el juez. Pero hay otra, o sea, además de esta posición hay una idea que va un poquito más allá y a mí es la que más me gusta porque es más radical y es la idea de Pierre de Jean. Pierre de Jean escribió un libro que se llama La pasión de los otros, no es un libro que esté traducido al castellano, pero él estudia los ritos específicamente y cómo el derecho occidental y el derecho que nace con la modernidad se olviden de los ritos, se desvinculan de los ritos y entonces se hace un derecho menos corporal y menos deseante. Él estudia específicamente la relación entre la danza y el derecho y cómo el poder y el mundo de la política sí tuvieron muy en cuenta, aunque vienen quizá de las manos del fascismo, pero sí tuvieron muy en cuenta todo el despliegue teatral de las masas y los cuerpos, el derecho siempre, o por lo menos hasta ahora, desde la modernidad, hasta ahora le ha dado la espalda a los cuerpos, a lo teatral de los cuerpos, a lo deseante de los cuerpos. Entonces él dice que habría que introducir eso que en las poblaciones primitivas, primitivas, digamos, habría que resemantizar esto de lo primitivo, pero bueno, digo, de esas poblaciones tienen tanta conexión con la danza que, por ejemplo, para que se supiera acerca de una ley, para distribuir una ley o para hablar de una ley, los jefes de las tribus danzaban o parte de la tribu danzaba y escuchaba al jefe en relación a esa teatralización, esa ritualización. En la modernidad, no solamente Pierre Le Yance, ahora, hoy día, tiene en cuenta esto, ya Anna Arendt consideraba el derecho y el proceso como una puesta en escena. En el proceso Eisman, ella, y es muy criticada por eso, es muy criticada por esta cuestión, porque ella analiza el proceso como una puesta en escena, como una teatralización y habla de los espectadores. ¡Ah! Muy bien, claro, Eisman. Se ha servido por todo el juego. Justamente... Todo está ampliamente cambiando. Claro, justamente aquí, que ella creo que lo escribió en el 62, me parece, el 62, el 62, el Eisman en Jerusalén, pero lo tan interesante es que en el proceso, ya Kafka apenas empieza el texto, nos da las claves de esa cuestión de lo teatral. Y quiero leerlo en esta parte porque son súper interesantes, lo tengo todo marcadito. Por ejemplo, apenas empieza, dice, las cuestiones de la justicia me interesan mucho, tienen un extraño poder de seducción, la primera clave. Pero después, dos ojas después, dice, y ahora comienza realmente la función, la función sigue, estamos aquí compenetrado, cada uno compenetrado con su personaje. Después sigue y habla de la carcajada de los espectadores, y utiliza la palabra espectadores. Recordemos que este libro, que después vamos a ir dentro de esta exposición un poquito más tarde, al texto del proceso, que es un libro que lo escribe de forma, digamos, desordenada, va escribiendo los capítulos, finalmente encuentra casi el hecho de muerte con los capítulos desordenados, y se los da a Max Frost, su amigo, y le dice, no solamente por este texto, sino que con todo lo que encontrase escrito por él, lo que más, que no dejara ahí nada, va a ser leído, escrito por él. Y Max Frost, también un escritor sabiendo del valor que tenía, porque además se encontraban para leer este texto, es decir, antes de la enfermedad, que Kafka muere de tuberculosis en Austria, en Viena, se encontraban y leían, es decir, que ya había como una relación de tertulia literaria, es decir, ya el libro y el texto tenían un peso dentro del marco de la literatura de la región de Bohemia, que vamos a seguir para ese lado. Y finalmente Max Frost no lo quema, Kafka muere, Max Frost no lo quema y ordena, es decir, ordena, corrige, y pone los capítulos donde cree que tiene que estar, y así entonces comienza con la mención de los espectadores y de la función central, y termina también, ya al final del texto, con la mención del teatro, hace toda una mención acerca del teatro, y ya al final, el último capítulo, el último capítulo se llama El fin, y el personaje pregunta, ¿en qué teatro actúan ustedes? ¿en qué teatro actúan ustedes? y el otro personaje le contesta, ¿teatro? Entonces él explica por qué él considera que esto es un teatro. Kafka escribe este libro, entonces, entre, se suponemos justo en el tiempo, la Primera Guerra Mundial, es el año 1919, cuando él ya considera que lo tiene casi terminado. Franz Kafka nace en 1883 y muere en el año 1924. Nace en Praga, Praga forma parte de la región del reinado de Bohemia, y era la capital del reinado de Bohemia, pero la capital del imperio austro-húngaro era Viena. Entonces había como una, siempre había como una transmisión entre el mundo praguense, el mundo de Praga, y el mundo de Viena, con su capital del imperio. Lo particular, lo tan seductor, si quiero, fascinante de los textos de Kafka y Kafka en sí, es que es un judío, es un hombre de familia judía, que nace en Praga, que era la región de Bohemia, pero que después va a ser Checoslovaquia, pero que escribe en alemán. Para que después sus textos puedan ser entendidos en lo que después fue Checoslovaquia, le pide la ayuda a su traductora, a Milena Gensestá, que le traduce, lo traduce al checo. Él hablaba en checo, es más, en alguna, ando a trabajar en ese texto, pero en algún lugar él dice que él habla, él escribe en alemán, pero la lengua en su corazón es el checo, pero él escribe en alemán. Y esto también es muy interesante para pensar en relación a las lenguas del poder, qué lengua asumía el poder de esa región. El imperio austrohúngaro tenía como casa reinante los Habsburgos, y los Habsburgos eran católicos. En el mundo checo y en la región de Bohemia primaban los protestantes, esto 200 años atrás al mundo Kafka. Y hubo una gran lucha que terminó entre la guerra de los 30 años, después con la batalla de la montaña blanca y demás, con la victoria de los Habsburgos. Esto quiso decir que los checos perdieron en el lugar de poder simbólico y religioso en la región. Entonces el mundo católico asumió su poder en Praga y en lo que después fue la República Checa. Muchos checos fueron, se llamó la despenestración de los checos, fueron expulsados, fueron matados, fueron desaparecidos, y uno sí pasea por Praga, todavía veo hoy en esas iglesias impresionantes todo el mundo y las torturas que reinaba entre los checos y los que formaban parte de la capital, de los vieneses. Pero junto con esto, no solamente no se dejó que se practicara el protestantismo, sino que la religión era la católica, sino que también se impuso el alemán como lengua franca. Era el alemán lo que se tenía que hablar y estudiar en las escuelas y demás. Los que vivían en Praga en el momento de Kafka tenían la opción y podían elegir, había escuelas en lengua checa, pero claro, Kafka pertenecía a la burguesía judía, la burguesía judía estaba en ascenso y quería también ubicarse dentro de la burguesía intelectual y convertirse también en una burguesía económica y financiera. Y entonces el padre Kafka supuso y pensó que le convenía a él seguir la escuela alemana, la lengua alemana. Entonces Kafka sigue la escuela de lengua alemana. Luego se doctora en Derecho, esto es muy interesante también, porque tenemos toda la versión esta nuestra del Kafka escritor y del mundo de la literatura, pero él se doctora en Derecho, también impulsado por mandato paterno, ellos tenían un comercio, una conversión familiar que representaban, y él no quería trabajar allí, entonces se dedica al estudio. Y se doctora finalmente, no era un gran estudioso, no era que el Derecho le interesaba tanto, pero igual de todas maneras, también en un momento él dice, en algún lugar, en algún texto que está un poco atrás, que él le escribe, por ejemplo, Las cartas al padre, ese libro tan conocido, y tan analizado en el punto de vista psicoanalítico, en el mundo psicoanalítico tan analizado, las cartas al padre, en esa relación tan tensa y tan problemática, él dice, estas son las cartas que tienen que ser leídas como si fueran escritas por un abogado, como que no son solamente las cartas de un hijo a su padre, sino que son escritas por un abogado. Max Roth es compañero de él, Max Roth también se doctora, y dentro de la tesis, él trabaja en ese momento, el doctorarse en Derecho, implicó también el conocimiento de economía y de política, a quien dirigía, digamos, su tesis, tenía muchas dificultades con su propio hijo, y se dice que este señor que le dirigía a la tesis de Kafka, había echado de su casa a su propio hijo, que era un psiquiatra además, y que había sido un escándalo esta relación entre padre e hijo, director de la tesis de Kafka, y que esto fue como inspirador para Kafka llamar a su personaje, Franz K, y ese K no es, no se refiere a sí mismo, K, de Kafka sino a ese hijo, de ese director de tesis, aunque en realidad hay muchas teorías, una esa, que es una de las más recientes, que dice que quizás sea el nombre de hijo, del director de su tesis, otra, la que se sostiene sobre el anonimato, es Franz K, puede ser cualquiera, es decir, lo que él despliega en su texto, es lo anónimo, lo anónimo como parte del gran engranaje, y del engranaje también burocrático. Pero además, me gusta pensar también en algo que no aparece en muchos textos, les comentaba que Kafka tenía relaciones epistolares con Milena Gensesca, quien era su traductora del chico. Ella tiene un libro de textos periodísticos muy interesante, en una de las notas periodísticas, ella cuenta qué sucedió en Viena, que hubo un caso resonado en el periódico vienes, de un tal George Kaiser, que era un anotista, pero que estaba con malas condiciones económicas, y realmente pasando hambre, entonces a él y a su familia, había gente que era más bien pudiente de la zona, le habían dado un castillo y comida y demás, y este hombre, este artista, no solo come lo que esta familia le da, y no solo vive en el castillo, sino que comienza a vender las obras de arte, los muebles del castillo, y entonces persiguen a este hombre, finalmente lo arrestan, y es un caso resonado de cómo el gran artista y escritor alemán, termina detenido, por si no le alcanzó ese bienestar y ese confort que le habían ofrecido, sino que termina convirtiendo como una especie de estafa a esta familia que le había dado la posibilidad de vivir en ese castillo. Y Milena Stenska, con una lucidez y una sutileza, un tacto tan particular, dice que los jueces no conocen del alma humana, y que el alma humana no se mide psicológicamente, porque si alguien tiene hambre, no hay una regla que dándole el comer esto se le pasará, y entonces cada vez que tenga el estómago lleno su vida se la satisfecha. Quien tiene hambre, tiene hambre de otra cosa además, y cerca del hambre está la dilapidación. Quien tiene hambre, también luego, una vez satisfecho ese hambre, genera una especie de dilapidación por esa falta primera que tuvo. No tiene nada que ver con la psicología, esto dice ella. Y que la rumana no se mide, ni se regula por distribuciones. Y me pareció como una mirada muy sutil a este caso tan resonado, y que seguramente entre las cartas con Kafka habrían hablado de este caso, igual Kafka se hubiera enterado de este caso, porque fue un caso muy resonado, y era también el señor K, también el señor K, que tenía tenido, y que además también me hizo pensar en un relato de una que se llama La pista del hambre, que está también cerquita de todo su imaginario, el hambre, el ser detenido, el ser apresado, el ser incomprendido. En cuanto a la filosofía kafkiana, que también es interesante que haya un adjetivo para un estilo, Borges en el inicio de la metagorfosis, en el prefacio de la metagorfosis, en una de las traducciones, dice que un escritor, el terriano, el poeta Mastronardi, Borges dice que el poeta Mastronardi, le dice a él, Borges, que cuando lee a Kafka, le recuerda, leer a Kafka le recuerda a Zenón de Lea. Y entonces Borges queda muy interesado con esta posición y comienza a indagar, y él dice, justamente en el mismo prefacio, que más potente que el mal, para la humanidad y para los escritores, el acercamiento al mal, o estudiar acerca del mal, es saber acerca del infinito. El infinito es mucho más inquietante y mucho más fascinante que el estudio sobre el mal. Y justamente lo que trae Zenón de Lea es esa idea del infinito y que si uno lee a Kafka con ese registro, puede observar que no hay más que la puesta en acto toda su literatura de esa cuestión infinita, lo que no termina. No solo lo que no termina, sino que lo que estudia Zenón es la falta de movimiento, lo estático, lo que no tiene, lo que no se mueve, lo que encaja, puede parecer la burocracia, que no se mueve de lugar. En cuanto a posición filosófica, tenemos muy pocos textos, muy pocos textos de los presocráticos, sabemos que Zenón de Lea el discípulo de Parménides, y esta discusión entre Parménides y Heráclito, la discusión famosa entre el estático y el movimiento, entre ese largar por el mismo río, no, y demás, pensaba cómo las posiciones más actuales tienen o abrevan en el movimiento, en las posiciones más de cambio, pensaba en Nietzsche, en Spinoza, en el mismo Deleuze, y sin embargo, si bien Deleuze es un estudioso de la obra de Kafka, sin embargo Kafka no es en el movimiento, sino en el mundo de lo estático, donde se encuentra su mirada. Zenón de Lea tiene una frase interesante que dice, lo que se mueve no se mueve en el lugar en que está ni en el que no está. Y esto tiene que ver, de alguna forma, se estudia el texto de Kafka en clave de Zenón de Lea, pensando en el cine, por ejemplo, con la idea de esos movimientos, la ilusión que tenemos del movimiento en los fotogramas del cine, cuando los primeros fotogramas son esos fotogramas que son estáticos y que no es el movimiento lo que caracteriza el cine, sino lo que es la sucesión de fotos estáticas y que se suceden infinitamente y que crean una ilusión de movimiento. Entonces, en los textos del mundo Kafka, según Borges, está toda esta situación, esta ilusión de creer que algo se mueve y en realidad no es más que una sucesión infinita, porque también está esta idea de lo infinito que aparece aquí estática y que no se es tan difícil de entender esa cuestión del infinito y que nos puede provocar, a nosotros nos provoca al iniciar del proceso una sensación de angustia, esto que no termina. En realidad, en ese caso, hay como una cercanía al mundo que llegarían en ese punto. Kafka es un autor estudiado y sobre quien ha escrito cantidad de otros escritores. Elías Canetti no estudia Camus, la peste de Camus dicen que es incluida por el mundo Kafka. Aquí entre nosotros lo tenemos a Luis Guzmán, tenemos a Sigmund Baumann también estudiando recientemente toda la obra marquiana. Lo que me gusta pensar es que si bien en Kafka está toda esta zona que les decía recién como lectores, esta zona angustiante y de angustia, lo que se observa también junto con la idea de infinito, es cierta idea de lo cómico, que puede parecer raro o por lo menos en mis primeras lecturas a mí me parecía raro, yo leía trágicamente el obra de Kafka, pero después, releyendo a persona y la risa, pude entender cuál era, y además con un texto que el propio Kafka escribe sobre el mito bíblico de Sara, de Isaac y de Abraham. Kafka dice que, le escribe una carta, es una carta donde él explica que todos sabemos muy bien que, bueno, se le pide el hijo a Abraham, Dios le pide a Abraham que realice el sacrificio y que lleve a Isaac a la piedra y que lo sacrifique y entonces Sara se despide de Isaac y de Abraham en la puerta de su casa y entonces Abraham se dirige hasta la piedra y justamente así es cuando viene el ángel y en lugar de Isaac pone al corredo en fin. Pero Kafka dice, en realidad nosotros leemos este relato bíblico creyendo o pensando que Sara y Abraham tienen un hijo que tienen una casa y que tienen un cuchillo pero que en realidad tendríamos que pensar en situaciones donde no hay hijo no hay casa y no hay cuchillo ¿qué pasa en esta misma escena dice Kafka si Dios se encomienda le encomienda a Abraham que lleve a su hijo a la piedra y Abraham sabe que no tiene hijo Isaac sabe que no tiene casa entonces no se para delante de ninguna puerta y Abraham no lleva ningún cuchillo porque no tiene cuchillo entonces lo que generaría este pedido de Dios a Abraham sería la risa de Sara si Dios le dice esto a Abraham Sara se reiría el tono de la risa en el mundo de los textos hafgianos es decir ante lo cómico sería ante una ley una ley justamente divina Dios ordenando regulando lleva tu hijo a la piedra ante una formalidad encuesta sin tener en cuenta la realidad sin tener en cuenta el contexto el proceso real social que vive Abraham y Sara una ley que resulta entonces vacía en pura forma y esa pura forma lo que provoca es la risa aquí también habla de las carcajadas tanto en la primera parte cuando menciona el teatro cuando menciona el teatro también en la última parte también habla de la carcajada y en las cartas cuentan que cuando se encontraban a leer el texto K. K. Maslod Franz Berfeld se reían se reían porque les resultaba imposible de cumplir lo que aquí lo que en este mundo aparecía solo cuentan que la última la última lectura que fue en 1920 más o menos ahí ya no hubo no hubo risa quizás porque bueno K. ya estaba enfermo y ya estaba sintiendo su fin ¿qué cosas aparecen aquí en el texto del proceso? estoy marcando para hacer todo un mapa hablando de mapa me gusta quizás sería lindo o hubiera sido haber traído un mapa y ver toda esta toda esta mezcla este mundo caótico en el que Kafka vivía de lo es y Guatari hablan de como les dije antes la de territorialización pero también hablan de la literatura menor en relación a los textos de Kafka menor no porque sea pequeña porque es inmensa sino menor porque justamente es una lengua que no es la propia justamente escribir en alemán un judío que escribe en alemán en un mundo checo un mundo checo que imagínense que estamos ya en las puertas de la primera guerra mundial en 1914 el imperio austrohúngaro se desvanece él muere en 1924 o sea que es contemporáneo a este desvanecimiento y se constituye la checoslovaquia entonces él también es contemporáneo a esta constitución y es contemporáneo a la constitución de la checoslovaquia cuando él sigue escribiendo en alemán entonces es una lengua que no correspondía justamente en el tiempo que Hitler comienza un levantamiento en Múnich anterior a la segunda guerra y que el mundo judío comienza a sentirse amenazado de todas formas este levantamiento que consideran que es un golpe de estado llevado a cabo por Hitler le provoca en la detención y el arresto en Múnich mismo es ahí donde Hitler escribió Friedman Kampf mientras mientras tanto está el bien todo esto es decir cuando uno lee el texto siente toda esta ebullición y por eso también se denomina literatura menor por este cruce de lengua porque no hay una lengua soberana no hay una soberanía de una lengua justamente cuando también el mundo judío y el ideario judío también está en el texto que está en su en su mundo aunque él no lo mencione entonces por un lado pensar la relación entre territorios y lengua pensar que cómo sería soberana una lengua y qué pasa cuando el territorio se desvincula de esta forma y por otro lado si se puede desterritorializar una lengua cuestión digamos concepto este que no es creado por Deleu sino que es propio de este momento ya se escriben obras en este tiempo contemporáneo a Kafka sobre este concepto bueno entonces el 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 texto el proceso es un proceso judicial donde aparece un acusado aparece un juez aparece un ahí aparecen expedientes aparece un procedimiento que claro nosotros de a todos los nos resulta extraño porque aparece una acusación sin posibilidad de defensa aparece una detención en realidad comienza el texto diciendo la primera capítulo 1 que es el arresto de K es probable que alguien haya camineado a Joseph K pues sin haber hecho nada malo fue detenido un ameniano esta palabra detenido fue cambiada porque la palabra que utilizó Kafka en su primera versión es la palabra apresado que después se la cambió porque la consideró muy cercana a un vocabulario de guerra pensamos que estamos contemporáneos a esta primera guerra mundial entonces le parecía que era un vocabulario muy militarizado entonces saca apresado y pone detenido es alguien que está detenido nadie le dice por qué y todo el texto se le pasa pidiendo la posibilidad de defenderse él no puede defenderse que en realidad hay una inversión de la prueba porque no es que él tenga que demostrar que es inocente sino que él demuestra todo el tiempo que él mismo demuestra que es culpable él va en busca de su culpa él necesita saber dónde está su culpa que eso puede también ser muy religioso pero que está en todo el texto por ejemplo hay descripciones de qué cosa es un juez y dice el verdadero juez es un hombre extremadamente pequeño que se oculta parece inmenso pero es pequeño luego habla de los de los fines del proceso por ejemplo dice el procedimiento evidentemente era muy apropiado para adormecer al acusado y mantenerlo inactivo y sorprenderlo con el veredicto después dice sigue diciendo el proceso no era otra cosa que un gran negocio la estrategia adecuada era en vez de fijar su espíritu en la idea de una falta pensar únicamente en su propio interés en algún momento van a ver a los jueces que no están leyendo libros de leyes K ve que no leen ningún libro de ley o de leyes sino que están repasando revistas pornográficas y esto también nos hace pensar en cuanto a la relación con los cuerpos también la obscenidad de esos cuerpos que si retomamos la idea de pierde llanto se hacen poco deseantes y se convierten en piezas de la maquinaria y que resultan también muy a tono con la idea del anonimato es decir alguien que no tiene nombre los jueces que no escriban las leyes sino que miran revistas también de un sexo anónimo luego hay un pintor dentro del él se encuentra con varios personajes entre ellos un pintor que va a pintar el símbolo le piden por encargo el símbolo de la justicia y entonces pinta a la justicia de una manera muy particular y entonces el símbolo de la justicia este pintor lo pinta de la siguiente manera alas que tienen los talones dicen no son alas las que se ven de sus talones sí tienen alas la justicia tiene alas de sus talones el pintor dice me han pedido que la pintara así me han encargado que la pintara así alas y en verdad se trata de la justicia y de la diosa de la victoria en una sola imagen pero entonces K se asombra ante esto y dice lo cual no constituye una muy buena combinación la justicia tendría que estar quieta porque de lo contrario la balanza vacila y no puede pesar con exactitud y el pintor dice no en realidad acá no nos interesa que la balanza esté quieta ni que pese con exactitud a mí me dijeron que le pinte las alas como la de tono luego es muy interesante ver que todo el tiempo el personaje intenta saber de qué está acusado no se sabe de todas formas él puede mantenerse en su casa digamos que tiene una especie de detención por eso le decía no es que lo apresan en un sitio sino que lo detienen y este detenimiento por eso que también puede ser una metáfora del mundo contemporáneo es decir no hay posibilidad de cambio infinitamente se superpone un trabajo sin ningún beneficio para el personaje está en su casa no está del todo detenido por la fuerza de seguridad pero no puede hacer ninguna cosa sin decirle a esa fuerza de seguridad lo que está realizando por otro lado la condición de él es como una especie de infantilización del sujeto es decir hay un ser que al poner en el lugar de anónimo este señor K se lo pone también en un lugar de mínimo porque no puede decidir de su propia vida no puede decidir tampoco de su propia acusación porque no se sabe de qué está acusado ¿cómo termina el proceso? él quiere saber cuál será la sentencia o cómo va a terminar y acá le dicen hay tres posibilidades en un procedimiento se puede finalizar de tres maneras puede ser por la absolución real la aparente y la prórroga indefinida y otra vez acá tenemos la idea del infinito la absolución real le dicen es la mejor es la mejor para él es la mejor para el sistema pero esto nunca sucede o sea nadie obtiene la absolución real parece que el único factor determinante sería la inocencia del acusado y la inocencia nunca es posible entonces la absolución aparente parece también que podría ser la posible sin embargo lo único que va a suceder es la prórroga indefinida hay una prórroga indefinida del proceso como una prórroga indefinida de la no realización de su propia vida y hablan de la diferencia entre una absolución y otra aquí le dicen que la única cuestión es que si él se fuerza él podría obtener una absolución aparente pero tampoco le dicen qué tipo de esfuerzo tendría que llevar la prórroga indefinida detiene el proceso en sus fases iniciales por espacio de tiempo indefinido y para llegar a ella es indispensable que el acusado y su auxiliar en mayor grado el auxiliar esté en contacto permanente con la justicia entonces acá hay otro dato más la prórroga indefinida hace que el sujeto este anónimo infantilizado y detenido tenga un contacto permanente otra vez infinito e indefinido con el sistema judicial y claro que esto nos hace pensar en los sistemas más más actuales los que nos toca a nosotros leí hace poquito a Max Fischer que estudia el capitalismo tardío y que justamente habla también de la teología negativa y de Kafka diciendo que estamos inmersos en este ideario porque también nosotros estamos inmersos en este control acá hay un control permanente que si bien en algún momento puede aparecer la tortura porque para Kafka el mundo de la tortura no era un mundo lejano ya el mundo de Praga con todos estos dilemas que habían tenido con el imperio austrohúngaro y Viena habían sufrido bastante las torturas vienesas pero aquí se hace más evidente Max Fischer por ejemplo dice el genio supremo de Kafka fue pionero en la exploración de la teología negativa típica del capital el centro falta pero nunca podemos dejar de buscarlo o presuponerlo no es que no haya nada en el centro es que lo que hay allí es algo incapaz de ejercer responsabilidad Kafka es el gran autor de la burocracia porque pudo ver esta dilución de la responsabilidad como una de sus estructuras intrínsecas la búsqueda de la última autoridad que finalmente podría decidir el estatus oficial de K no puede terminar nunca porque el gran otro es inalcanzable en persona solo hay funcionarios hostiles y esto es para también para describir los sistemas por eso decía más actuales ¿cuál es la función? porque por ahora estuvimos viendo la descripción del juez el proceso dentro del proceso les decía una gran cantidad de expedientes papeles que se juntan nadie lee están en un sitio apilándose estos jueces que miren estas revistas pornográficas pero que no leen la ley viene alguien a pintar alguien un artista que pinta y da nota de la simbología de la justicia pero que no tiene una visión propia sino que es pagado por la propia justicia para que diga lo que la justicia quiere o el poder quiere el arte tampoco se encuentra muy bien parado en el texto del proceso porque no es un arte que denuncie sino que es un arte que está dentro del gran negocio y los abogados también hay una descripción de los abogados entonces dice primero dice los abogados hablan muchas frases en latín y eso ¿por qué lo hacen? ¿por qué necesitan recurrir a esta lengua? y entonces acá dice son lisonjeras referencias a algunos funcionarios más que nada sirve para el autoelogio del propio abogado y entonces ahí también hay como una crítica y también una posición también cómica en relación al abogado como una pieza más dentro de ese proceso les decía que los capítulos se fueron escribiendo de manera desordenada que le llegó a Max Freud de esa forma que en realidad el mandato fue quemarlos como quemar todo pero Max Freud habiendo sido compañero de él dentro de la carrera de derecho dentro del doctorado porque los dos se doctoraron casi juntos también Max Freud tenía como una carrera literaria incipiente que podía haber en Kafka esos dones y entonces él dice Max Freud se expresa por qué no quemar porque si el mandato era quemar todo él decide no quemar nada y él dice que eran amigos Kafka y él y que si tan amigos que eran Kafka sabía muy bien lo que él pensaba o sea lo que Max Freud pensaba acerca de la obra de Kafka no le hubiera pedido nunca semejante cosa si no hubiera sido no cierta porque sabía que él lo admiraba Max Freud dice él sabía que yo lo admiraba entonces por qué me pide que queme esto seguramente no me quiso pedir esto y entonces no lo quemó entonces no lo quemó y ordenó en capítulos todo el texto y puso al final también la habilidad de Max Freud porque bueno puso comas puntos corrigió el texto y puso al final ese capítulo que es el Ante la Ley que muchos recuerdan el proceso o muchos se refieren al proceso casi solo por este capítulo que es un capítulo enorme de una gran alegoría y que Max Freud lo pone al final donde aparece otro Rosario es decir hasta ahora estamos con amante hay un amante la pareja el propio K los jueces los abogados el artista y claro faltaba el sacerdote entonces en el último capítulo el ante último está el sacerdote y el capítulo de Ante la Ley este capítulo es tan singular que hasta se han hecho películas alrededor de él no les comentaba que no solo se puede leer el texto o los libros de Kafka hay cantidad de películas alrededor hay una película de Orson Welles que se llama El proceso la película Brasil también es una película que está inspirada en el proceso de Kafka hay un documental que está online en las redes que es un documental en alemán pero tiene sus títulos en portugués y que se llama Boba al Kafka y que está muy bien realizado que es una joyita entonces se pueden hacer todo este tipo de recorridos y el ante la ley es el capítulo o es el texto que más se cita y que más se recuerda que es que entonces finalmente K quiere saber acerca del prefacio que se es ante la ley o el prefacio de la ley y se acerca a ese prefacio de la ley porque quiere entrar a la ley entonces el texto es la entrada o el encontrarse en el proceso pero también la entrada a la ley entonces él quiere saber cómo hace K para entrar a la ley y se encuentra con un guardián un guardián que está un guardián que también es un portero pero algunas traducciones dicen guardián que el sacerdote lo logra como guardián otras traducciones es el portero el portero que está delante de la puerta de la ley y K está enfrente y quiere pasar pasa el tiempo pasa el tiempo la puerta está cerrada pasa el tiempo y entonces finalmente el personaje dice pero ya pasó tanto tiempo nos vamos como dice la canción poniendo viejos y se ve una pequeña luz de la rendija de la puerta pero nadie más que yo pide entrar por esta puerta dígame cómo se hace para entrar y ahí el portero le dice que en realidad esa puerta era solo para él que estaba con la posibilidad de ser abierta solo para él y solo por él entonces el personaje se queda muy sorprendido y le pregunta que por qué no había hecho esto antes al principio mucho tiempo atrás y el portero le dice pero usted no me lo preguntó otra vez lo cómico otra vez la risa es otra vez la formalidad de la ley no es que no tiene sentido por otro lado en los estudios sobre este capítulo se dice es el portero o sea el portero o el guardián no el portero qué le puede haber dicho acerca de la ley nada más que lo que le dijo es decir no le puede haber dar ningún otro tono a la respuesta porque es un portero si le dice quiero entrar y hace de entrar quizá le habría abierto la puerta pero no le dijo nada la escena ante la ley es una de las escenas más dramáticas si se quiere el sacerdote le dice acá estás engañado respecto de la justicia tenés otra idea de la justicia y entonces le cuenta le cuenta toda esta historia que es de historiarte el guardián no olvides que solo se trataba de un portero le dice el sacerdote cuando le cuenta acá y solo actuó como tal cuando acá escucha todo este relato y le dice que es imposible que esto sea de esta forma entonces el sacerdote le dice eres insaciable eres insaciable que más que eres estoy contando cómo son las cosas los guardianes actúan así y después ya antes del último capítulo el sacerdote le dice una frase muy intrigante se pertenezco a la justicia dijo el sacerdote ¿por qué reclamarte nada? el tribunal no te hace ningún reclamo te recibe cuando vienes y te abandona cuando te marchas esto le dice el sacerdote en el último capítulo el anteúltimo que se dan de la ley y es como la digamos como el corralio de toda esta situación del proceso que es este sujeto es recibido y también es despedido cuando se marcha el tribunal no le hace ningún reclamo o sea al tribunal no le interesa la vida de cada no le hace ningún reclamo de nada no hay ninguna demanda de nada sino más que que esté que sea parte de ese que sea servidor que sirva a ese proceso me resultó interesante pensar en relación a las lenguas esto que les comentaba que él escribe en alemán y que su lengua la lengua del corazón es el checo pero que además también es judío pensar este texto el proceso por un lado si es a ver estrictamente occidental si si la idea que aparece del derecho es estrictamente occidental o sea hay otras ideas del derecho lo que nos convocó aquí es la pena y el derecho en el proceso todo lo que va describiendo acá es parte del derecho este derecho de la Europa central y de este imperio que está cayendo pero acá Kafka tiene una formación judía una formación judía potente y además sabía que el mundo judío estaba siendo comenzando a ser amenazado también se dice que K el personaje anónimo puede hacer eco un eco aprecú un eco entendido como una lectura posterior a los sellos que se ponían en los pasaportes de los judíos como K como concentración y entonces el K después de la preju podía entenderse en ese contexto pero creo que hay sí una crítica es una crítica al derecho occidental es una crítica al derecho de la Europa central al derecho establecido por el imperio austrohúngaro que el derecho donde Kafka creció y el que se alimentó en su hogar era otro no era el derecho que estudiaba en la universidad porque sabemos que la Torah es un texto religioso pero también es un texto legal y que el Talmud tiene esas interpretaciones en relación a todo lo que la Torah va designando ya nos dio una pista Kappa cuando habla de Sara y de Abraham cuando nos da una pista cuando nos dice cómo hay que leer su obra en relación a la risa y demás y se va al texto y se va a la Torah en la Torah la justicia para el mundo judío la justicia no es la justicia entendida en el mundo griego y romano en el mundo romano y en la filosofía griega si el mundo romano y la filosofía griega tienen su estructura mental armada alrededor de la distribución la justicia con la distribución en el mundo judío la justicia está consolidada gracias a la reparación y una reparación que cuya palabra es que la palabra es justicia justicia perseguirás esta justicia está muy cerca de lo que es la verdad una verdad que tampoco tiene digamos el basamento conceptual griego y occidental que para nosotros termina siendo una adecuación una adecuación de la cosa con el intelecto para el mundo judío la verdad no es una adecuación el emet de la verdad es una construcción y en esa construcción entonces hay si se quiere podemos llamarla varias interpretaciones de construir según quien construya según quien y según que lugar entonces tanto emet que es la verdad como chedek tienen otras categorías en el mundo judío y en la Torah que no lo tienen en el mundo del derecho occidental como una crítica al derecho de la Europa central siendo él construido dentro del derecho hebreo donde el juez además o los jueces no son los jueces instruidos o sea no es un juez que tiene que ser instruido como el derecho occidental digamos un doctor en derecho o una instrucción particular y además un conocimiento de la ley una ley que está por fuera del juez y que entonces tiene que tener un conocimiento de la ley sino que para el mundo judío el juez es un inspirado no es un instruido y que entonces el juez puede tener una visión distinta a la ley ahí no hay problema es decir no se presentaría esto que conocemos como laguna del derecho o no se presentaría esto que nosotros conocemos como conflicto entre la ley y la interpretación sino que es lo que dice el juez con su inspiración porque la inspiración es divina porque el hombre que es el juez está inspirado por un dios y entonces hay tantos jueces inspirados y ahí lo que nosotros no lo tenemos así armado un construido ellos sí lo tienen que es la base que en la base está la confianza hay una confianza que acá obviamente no está en ningún momento que aparentemente más que una confianza hay una primera ingenuidad y después se va desconfiando o sea después se va sucediendo toda una serie de eventos que hacen que el sujeto acá termine desconfiando finalmente termina linchado muerto lo linchan con cuchillos fuera del tribunal es decir dentro de un marco de desconfianza mientras que en el mundo del derecho hebreo tenemos entonces la reparación el inspirado el juez inspirado la confianza y el no conflicto con la ley porque entre la ley y el juez prima el juez y esto ¿por qué? porque el mundo occidental y de la Europa central con la caída por un lado con los países que después fueron de la caída del imperio otomano pero sobre todo con la caída del imperio austro-húngaro lo que se quiso hacer es establecer el poder en la ley para contrarrestar el poder de los monarcas es decir esos monarcas que estaban cayendo y que se quería sacar ese poder la solución era la primera solución en la revolución francesa fue guillotinar a la reina pero sin guillotinarlo guillotinar el poder entonces para guillotinar el poder armamos y construimos unos balances que nosotros sabemos que en Occidente como funciona la democracia y sus balances entonces la ley tiene un poder tal que no permite que el monarca o el poderoso de turno o el ejecutor tenga una incidencia mayor pero como en el mundo del medio ambiente se actuó diferente no eran las monarquías sino que eran los clanes y que quizás sigue siendo los clanes y no las monarquías las que tienen los poderes entonces no había un rey que decapitar y no había un poderoso ejecutor que decapitar sino que era el clan entonces si el juez tenía mucho más poder y era más poderoso porque justamente inspirado por Dios el pueblo la comunidad tenía esa confianza ante ese juez eso por un lado me gusta pensar esto que aquí hay como una visión que caracteriza mucho al mundo occidental y que Kafka se encuentra siempre en esa tensión es decir está este conflicto entre alemán checo no hablaba yiddish pero aparecen en su familia así entonces todo el mundo también el mundo judío el mundo checo el mundo que se va desmembrando y después no sé cómo andamos el tiempo pero para cerrar me gusta llevar quiero pensar llevar esta cuestión un poquito un poquito más más allá y radicalizarlo un poco más y pensar si si en Kafka esto el proceso era o eso puede ser una crítica al derecho occidental si es posible una pregunta es posible que hubiese hubiera hubiera habido un Kafka en América entonces me encuentro con Eduardo Ibero de Castro en la mirada del Hawar y dice dice así hace tiempo planeó escribir un estudio sobre el cuento de Gimaraes Rosa mi tío es ya huarete veo en él cierta culminación del tema de la antropofagia en la literatura brasileña el cuento es la historia de un hombre que se transforma en jaguar o mejor dicho o más todavía la historia de un mestizo que se transforma en indio no es un mestizo que se transforma en indio en este estudio dice me gustaría explorar la hipótesis de que el cuento de Rosa es para la historia de la literatura brasileña lo que la metamorfosis de Kafka para la literatura europea como un momento crucial de ruptura ruptura al mismo tiempo narrativa y metafísica creo que vale la pena comparar por las diferencias y ahora aparece la pregunta ¿volverse jaguar es lo mismo que volverse cucaracha? no me parece que sea exactamente lo mismo acá voy a empezar a contar el cuento de Jiménez Rosa de Cristina Barreté de cómo este este sujeto que es el mestizo frente al español se convierte en indio pero se convierte en indio cuando el español lo apunta y justo en el momento de que lo está apuntando y parece que lo va a matar en ese mismo momento el cuento termina que él se convierte en jaguar y finalmente el cuento termina parecería que hay una cierta épica en ese reconvertirse animal diferente a lo que pasa en la metamorfosis que comienza ya con un exilio en la propia familia que es una cucaracha en la propia familia que no hay una conversión final que no termina redimiéndose que aparece en esa en esa dificultad familiar siempre siendo una cucaracha eso digo esto que plantea Bilbao de Castro para la metamorfosis me gustaría plantearla como pregunta y pensar si eso si el proceso como descripción del derecho y la pena que realiza Kafka veo que es una descripción del mundo del derecho occidental y del mundo cristiano y del mundo europeo central y que tiene todas estas diferencias con el derecho hebreo si podría haberse escrito acá entonces el proceso primero eso se respondería siempre que nuestros derechos como se responde por la pregunta de nuestro propio derecho ¿verdad? si el derecho americano es un derecho europeo y hasta qué punto el derecho europeo es fuente de nuestro derecho y hasta qué punto nosotros tendríamos que ver las diferencias o desvincularnos de ese derecho europeo porque en nosotros se fundan otras cuestiones así como les comentaba en relación al derecho hebreo la verdad considerada como construcción o la justicia considerada como reparación y no como distribución qué tipo de justicia o qué tipo de noción de verdad o qué tipo de noción de distribución aparece en América para poder decir que puede o no aparecer un proceso de esta naturaleza en la medida que nuestro derecho sea esa copia del derecho occidental y Europa de Europa central este texto va a ser más presente y en la medida que no se va a digamos despejar más de ese mundo bueno esto para para dar como un cierre no sé cómo estamos con el tiempo es fijo en el realismo capitalista estudia los textos kafkianos en relación al capital y a nuestros sistemas claro que lo que decía recién la cuestión americana esto cuando no consideremos al mundo global en el sentido de que a mayor globalización, a mayor unificación, a mayor uniformidad, también se tiende a una uniformidad estética, si hablamos de un texto o de un imaginario, o uniformidad legal o jurídica. De todas formas, hay un libro para el que no tuve acceso, pero quizá, no sé si vos lo comentás, que se llama Descolonizar la Imaginación, que entonces habría que, si vamos a descolonizar los imaginarios, es de la Universidad de Chile, lo vi en la red, y me parece que nos habla de esto, que después lo quiero abordar con las ficciones, prontamente con la ficción y la cuestión de género y demás. A ustedes, por la posibilidad de, yo no les negara, no hoy específicamente, pero digo este tiempo, en mi casa con todos estos temas, que yo ya venía con muchas ganas, estaba muy cerca, estoy muy cerca de Milena Gensesca, que fue la traductora de Kafka al Checo, leyendo todos sus trabajos periodísticos, que también acá, para pensar, hablando de descolonizar y deslindar, se sabe de la obra de Kafka mucho y se la lee obviamente tanto, pero esta mujer es de una lucidez y de una sutileza en su mirada del mundo increíble. De hecho, uno conoce las cartas a Milena, pero no de Milena. Claro, claro, textos de ella, en el libro periodístico, pero con una ondura y una profundidad increíbles. Entonces, bueno, cuando apareció Kafka, se armó ahí toda la familia. Así que gracias. ¿Y quién es psicóloga? Creo que encontré a los tres. La pregunta, Liliada Weiber, literatura latinoamericana, descolonizar la imaginación. Es una investigación, una tesis. ¿Y es de la Universidad de Chile o no? Bueno, no sé. Me parece que uno puede descargarle el texto. A ver, porque lo que ya estuve viendo... Sí, son las tesis en general en Chile tienden a publicarlas y son públicas. Bueno, voy a empezar por lo último. Pensaba con esto último que decías, que podría haberse escrito acá algo así. A ver, si bien vos hacés como una ubicación muy precisa de cuándo se escribe y de dónde viene Kafka, sí tiene muchas cosas que nuestros detenidos podrían adelantarlas más o menos parecidas. No el hecho de que alguien no sepa de qué se lo acusa. Pero el otro día comentábamos con Enrique cuando salíamos, como cierta práctica que sucede adentro de las cárceles, que es que el servicio penitenciario tiene la potestad de sancionar algunas conductas. Y esto de sancionar a alguien que no entiende muy bien por qué está siendo sancionado y que además de eso, no se explica cuál sería la pena en este caso. Entonces, por ejemplo, lo meten en su habitación, está aislado del resto, no se sabe hasta cuándo. Es una práctica como bastante habitual. De hecho, le comentaba también que con algunos, yo trabajaba en la unidad psiquiátrica del servicio penitenciario, que además tiene la particularidad que como es una unidad psiquiátrica no hay sanciones, pero a veces los celores sancionan igual y te lo hacen pasar como, bueno, como que está descontensado alguien y entonces por eso lo meten en la habitación. Y con esos pacientes en un taller que yo coordinaba, hemos leído ante la ley y los pacientes después, no sé, la dinámica del taller era leer un texto corto y después ellos escribían lo que el texto les sugería, les escribían otro cuento. Y la lectura de Kafka trajo como una gran producción. Porque esta cosa de estar ante el guardián, que no te dicen nunca nada, que vos no sabes muy bien lo que estás esperando, estás esperando una cosa, pero porque nadie me sabe bien qué es, es una cosa como bastante habitual que podría ser escrita acá sin cualquier estado de cintura. Sí, gracias por tu intervención porque hay algo que no dije, pero que también habría que ver ahí en un canal para investigar. Uno de los textos se empezó llamando El Desaparecido y que después él lo titula América. Y había que ver ahí también por qué él terminó titulando América, que tiene todos estos aditamentos, el proceso de la ley y demás, pero es El Desaparecido, es decir, muy singular. Habría que entrar ahí. Y después también esto que decía, lo que genera la escritura. Porque su situación personal era una situación también muy claustrofóbica, su ambiente paterno, el mandato que él sufre. Y entonces él encuentra una especie, dicen los biógrafos, de salvación por la escritura, más que por su profesión. Y vos me estás diciendo que esto es lo que genera ese deseo de prohibir a los que están detenidos. Entonces ahí también es como un liberador. Es decir, la escritura es algo muy importante para tener en cuenta en él. Lo que más o menos decía alguien, el psiquiátrico tiene mucho que ver con esto. Claro, claro, claro. El trato muchas veces es igual al de una cárcel, pero no tienes ninguna condena. No sabes por qué estás ahí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Esto ahora ya nos puede abrir al mundo fucoltiano. El psiquiátrico, la escuela, la vida cotidiana, la casa, los controles, el panóptico. Todo está en Foucault y estaba antes, en Gafka y estaba antes y así. Sí, sí. Yo de hecho al principio pensaba, cuando hablabas de esto de lo teatral, en ese análisis como medio histórico de Foucault, el pasaje del poder soberano, donde la pena se teatraliza, al poder disciplinar, donde la pena es como un poco más secreta, y lo que es público es el proceso, como se supone que hoy seguiríamos en esa instancia, pero a la vez hay como una explosión mediática de lo que pasa dentro de las cárceles. Porque de hecho parte de nuestro trabajo cotidiano tiene que ver mucho con eso, con lo que explotan los medios de fotos, y que todo el mundo quiere ir, y que todas las entrevistas quieren trabajarse, esto es muy bien. Y como eso otra vez volvió a hacerse muy teatralizado, ese tema de cumplimiento es la pena. Hay que pensar un montón en eso. Dejó de ser la matriz, así no va. Pero ahora está como muy explotado. Sí, y qué cosa hay en la necesidad de mostrar la demostración de la tortura. Sí, la cantidad de películas, de series, hay como... No sé si es un sesgo, puede ser que sea algo que me pasa, pero también hay eso, así como explotar las series sobre médicos, explotar las series sobre cárceles, y de discurso también, porque con una idea muy extraña de la delincuencia de él. Sí. Sí. Sí.